Ante el panorama epidemiológico emitido por las autoridades sanitarias en la región del Istmo de Tehuantepec, la Dirección del Tecnológico Nacional de México Campus Istmo acuerda continuar con las clases en línea hasta que se tengan las condiciones adecuadas. Silvia Santiago Cruz, directora de este plantel, explicó que se han reanudado los trabajos administrativos de manera presencial y de manera gradual se irán generando las estrategias para el retorno a las aulas. Destacó que las clases no se han detenido y esto ha sido gracias a que los catedráticos han tenido que recibir capacitaciones para poder estar al frente de las aulas virtuales a través de las plataformas. El escenario es que una vez que tengamos el semáforo entre amarillo y verde, o sea que ya veamos que ya el nivel de contagio ha disminuido, bueno, tenemos un proyecto para asistencia a laboratorios de manera escalonada. Es decir, los laboratorios estarán abiertos, algunas de las aulas también que nos soliciten estarán abiertos para asesorías, para prácticas de laboratorio, talleres y el servicio que seguiremos continuando, ¿no? Con todas las medidas necesarias, las medidas que deben de ser para poder ingresar a la institución y pues continuar con el servicio. Mientras tanto, se han estado realizando los trabajos de mantenimiento del edificio, ya que a más de un año que no ha sido utilizado, ha comenzado a sufrir deterioro, por lo que en los próximos días se estarán intensificando las acciones de limpieza. Reportó para Meganoticias, José Luis López.